O sea, estamos en 995.000 patatas. Vale, estamos en 995.000 y vamos a entregar las últimas 5.000 patatas. Vale. Si vamos para aquí... ¡Guau! Las tengo aquí, eh. No están aquí arriba, las he metido en un cofre abajo. ¿Qué están por aquí? Espera, espera, que pongo música épica, un momento. El código es 5544. Vale. Pille todas las que podáis. Vale. Entrega, eh, Pato o Axoacer, quien quiera primero. Vale. Pato primero, venga. Pap, 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 pap. Y esta, creo. 9, 6. Vale. Axoacer. 6. 997. Venga, Paul, tú todas. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Espera, espera, que tengo más. ¡Termina, Paul! No, no, sí, tengo, tengo, tengo. Voy, eh. Un M, un M. Voy, eh. Voy, eh. Le doy, eh, le doy. ¡Va, M, M! ¡Uuuh! ¡Va, M, M! ¡Pero tenemos el millón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué malo, vamos, no! ¡Qué es loco! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Lo ha costado, eh! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón de patatas entregadas! ¡Qué bonita! ¡Es increíble! ¡Sí! 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 ¡Qué guay! ¡Uf! ¡Qué guay! ¡Uf! Un millón por aquí, por favor, ¡cohetes! ¡Cubhetes! ¡Eso, eso, eso! ¡Hostia! ¡Un millón! ¡Un millón de patatas, eh! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Para mí! ¡Dame cohetes! ¡Eso! ¡Es increíble, eh! ¡No me lo puedo creer, eh! ¡Más cohetes! ¡Ahí está! ¡Ahí está los cohetes! ¡Ole! 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 ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Hacemos una foto! Venga, foto de recuerdos, ¿eh? Vale, ya la tengo. Ya tengo la foto. ¡Eso equipo de futbol sala! Sí, sí, ¿eh? ¡Increíble, increíble, eh! ¡Un millón completado, eh! ¡Bienca! ¡Vámonos! ¡Mil cas, mil cas! ¡Bueno! ¡Reventar una casa! ¡No me voy a ir para casa! ¡Te llevas el millón de patatas! ¡Me voy a ir para casa para casa! ¡Lo que para los dioses! ¡Ahí está, te llevas para casa! ¡No, pero déjalo, déjalo! ¡Venga, adiós! ¡Que los dioses lo necesitan para alimentar al bicho ese! ¡No, lo has puesto uno para atrás! ¡Ahí lo he puesto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí, ahí lo dejamos. ¡Sí!